Mi nombre es Gustavo Fonseca, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, estudié ingeniería eléctrica y también estudié ingeniería mecánica. Tengo experiencia en el mundo laboral en el área de manufactura de cuartos limpios, en automatización de biótica autónoma, en estudios espaciales en la Universidad Internacional del Espacio. La Universidad de Costa Rica me ha cambiado mi vida, me ha presentado a mis mejores amigos, he dado la oportunidad de conocer profesionales de primer mundo, otros países, viajando, publicando publicaciones científicas, yendo a congresos. La oportunidad de tener un trabajo de primer mundo, que es algo muy importante para mí, porque me ha hecho crecer como profesional, hasta bienestar familiar. Mi familia se siente muy orgullosa de que yo esté en la universidad, de que esté estudiando, yo sé que eso va a mejorar la calidad de vida de mi familia. En la UCR no solo hay estudiantes, también hay una formación de líderes. La Universidad de Costa Rica lo transforma a uno, no solo desde el punto de vista profesional, sino también a nivel personal y emocional.